Nicolás Castillo tiene una historia de amor y odio con Pumas. Llegó como un completo desconocido, pero con gran cartel. No era la primera vez que Universidad Católica exportaba talento al club universidad, ya que Ismael Sosa llegó del mismo equipo. Cuando Castillo arribó, sus palabras ilusionaron a más de uno. Mucho, es un club muy grande, en Chile suena mucho, junto con los demás grandes. Tiene una afición muy grande, la que me maté en la universidad, así que eso es lo que sé. Me gustaría tratar de salir campeón acá también, es lo que cada jugador quiere, y aportaré mi granita de arena para poder cumplir el objetivo. Sí, sí, me han comentado mucho, me ha parecido mucho mensaje de aliento y mucho mensaje de cómo es la afición del Pumas, así que muy contento y espero que sea igual que Universidad Católica. Con Pumas, la historia no fue muy larga. Al final, no ganó nada, pero disputó 45 partidos oficiales y marcó 26 goles, además de dar 6 asistencias, números más que rentables y que le permitieron abrirse paso nuevamente a Europa. De esta forma se dice muy sencillo, pero en el proceso hubo muchos baches del andino con los auriazules. Primero, se ganó tener en contra todo el arbitraje por burlarse del silbante Peñalosa y ponerle una cara de payaso en sus tradicionales historias de Instagram. Castillo no quiso aceptar que fue él y manifestó que lo hackearon. A partir de este momento, aunque no está confirmado por ninguna voz oficial, el arbitraje le cargó la mano a Pumas con malas marcaciones que están documentadas en otro video del canal. También tuvo demasiados roces con algunos jugadores de Pumas. Incluso, en alguna ocasión, estuvo cerca de llegar a los golpes por sus constantes reclamos airados en medio partido. Cuando salió del club, su despedida del plantel fue un mensaje por WhatsApp con los jugadores para después salirse, sin ninguna retroalimentación. Así acabó su historia con Pumas, pero cuando volvió con Chile para jugar contra México, dejó ver el cariño que sentía por la institución, todavía sin saber que la América iría por él en el siguiente mercado de fichajes. Ya con las águilas, Castillo olvidó rápidamente todo lo que dijo y declaró cuando se fue de Pumas, al grado de que manifestó que solo es hincha de Católica, cuando él mismo, en sus historias de Instagram, dijo lo contrario. Cuando volvió a CEU, no hizo absolutamente nada, más que tragar con el odio de un olímpico lleno que le recordó, cada que tocó el balón, el odio mutuo que existe entre jugador y afición. Cada que Pumas quedaba afuera, el andino se burlaba en sus redes sociales de forma cobarde, sin arrobar o señalar a nadie, pero con un claro mensaje. La afición le devolvió las burlas cuando perdió la final ante Monterrey, con las águilas de la América. Ahora que los azulcremas ya no lo quieren, porque sufre de una trombosis de la cual no sanará nunca al 100%, hizo otro berrinche y borró todas sus fotos de su perfil de Instagram. Y es que, si Castillo no sana al 100%, existe la probabilidad de que pueda fallecer en medio de un partido, algo que pocos equipos estarán dispuestos a asumir. Aunque rumores apuntan a que Pumas buscaría al chileno, hay muchos factores en contra y solo uno a favor. Lo que sabemos es que no está en la agenda ni en posibilidades, principalmente por el tema de salud, antes de tomar en cuenta la animadversión que existe con la afición.